Bueno, muy buenas, aquí estamos ahora en este canal de videos de Descubriendo Nuestro Habitat que también pues se pasa en varias páginas web referencias de los artículos que hemos estado sacando y de las diferentes mediciones que nosotros sacamos pues para desmitificar algunas cosas con algunas bases científicas, utilizando mediciones de los equipos Gigahertz y el día de ahora pues hablaremos aquí en la piel de un amigo de nosotros, Manuel Sanzido precisamente de la diferencia que hay entre la función de los diferentes tipos de imanes desde los imanes, si realmente es un mito que ahorran o no ahorran gasolina si son imanes que van a estar funcionando para pues disminuirnos el consumo de combustible una comparativa entre los mismos imanes para que la gente vea, que eso es lo que veremos ahora y una explicación un poco detallada y científica de los mismos y a continuación pues procederemos a ver si podríamos enfocar los tres diferentes tipos de imanes, estos imanes al principio han sido distribuidos y vendidos, mucha gente ha comprado imanes de estos que eran para consumo de combustible, estos imanes como los vemos son negros, son de ferrita y la ferrita alcanza un cierto potencial magnético, estos otros imanes también se estuvieron vendiendo para ahorro de combustible, estos son unos pequeños imanes de neodinio, si lo vemos el material de ellos es gris, están destapados y estos otros que son pues los parte de los imanes que nosotros manejamos en neodinio y como podemos ver es un poco más grande la potencia que tienen, es más o menos dos veces el tamaño de estos, lo que agarran en potencia magnética, muchas veces nos topamos con mecánicos que dicen que los imanes no funcionan, siendo que los imanes si funcionan y que simplemente lo único que hay que hacer es saber efectuar la correcta medición magnética de ellos y en este caso voy a hacer la prueba con los diferentes imanes, con un equipo gigahertz, si, el cual pues es un equipo un NFA 400, 3D NFS analyzer, este equipo pues es distribuido por Gigahertz México, que en conjunto con Gigahertz España y nuestro amigo Juan Carlos López, esta clase de equipos nos miden desde lo que es campo eléctrico en la cuestión de campo magnético, en lo que es baja frecuencia, todo aquello que prácticamente no es inalámbrico es baja frecuencia, pero estos, pues es difícil que los contabilices con un multímetro, ver cual es el potencial magnético que te pueden desprender, estos imanes, es una de las formas en las cuales tu puedes ver como y que voltaje nos arroja, a continuación voy a configurar el equipo Gigahertz para poder hacer análisis aquí lo vemos, esta en 49, vamos a alejarlo esto se debe precisamente pues a los campos magnéticos que hay aquí pero van a ver como aumentan campos magnéticos naturales, van a ver como aumenta con cada uno de los no se si puedas centrarte en son picos de voltaje que alcanza aquí mostraremos otros la medición de estos otros imanes picos de 600 por las dimensiones y ahora mostraremos estos que son los imanes que nosotros estamos si vemos o se vio el ejemplo no se si pueda centrarnos otra vez por favor el ejemplo de esto que acabamos de ver son campos magnéticos fluctuantes el aparato Gigahertz como lo vemos ya se tranquilizó un poco pero parte de esto nos muestra que estos campos magnéticos fluctuantes según la potencia que se haya de los imanes y el material que se tiene en los imanes es la energía que se va a agarrar a agarrar en este caso pues acabamos de comprobar que estos imanes que son de neodinium aunque aparentemente sean muchísimo más pequeños que estos imanes si nos están generando campos magnéticos muy altos y estos campos magnéticos pues son los que ayudan a reorganizar molecularmente todo tipo de fluido que pasa a través de ellos como lo puede ser gas gasolina y diésel y este es el principio de los ahorradores de energía por eso muchas de las veces nos topamos con con que mucha gente que compra de estos pues dice que esto es un fraude dice que estos no funcionan por la misma cuestión de que no levantan un gran campo magnético que ayude a reestructurar molecularmente el fluido sobre el cual están montados esta es una breve explicación y comparativa de los imanes en otro video veremos la explicación científica un poco más detallada de como estos imanes funcionan estaremos pendientes y hasta la próxima y y y y y